Todo lo que sea un beneficio económico que signifique una baja es bienvenida porque estamos en el límite. Todos estamos pagando directa o indirectamente algún impuesto, desde los insumos para lo que es la canasta familiar, lo que es el que produce, estamos todos atados a una fuerte carga impositiva que nos está condicionando lo que es la producción. Lo que estamos castigados desde ya es con el problema energético que es sistémico, digamos. Desde hace tiempo el Estado estuvo financiando el tema energético y ahora para dar vuelta a esa rueda estamos pagando parte de un desconocimiento de lo que es tener energía gratis. Y me parece bien, lo que me parece es que estamos pagando una fortuna en luz, en tarifa, digamos. Sí, carísimo. Yo vivo sola, tengo mil, mil y pico. Nada, no sé, bueno, ojalá quede resultado bajando el impuesto. ¿Cree que no se justifica, digamos, por lo que usted usa el precio? No, no. Lo que me parece es que se le está yendo un poquito la mano con los... Porque todo aumenta menos los sueldos. Y esta medida de bajar por ahí algunos impuestos, que por lo menos, que se pague casi todo de tarifa y no tanto de otra cosa en la factura, ¿no? Sí, me parece que estaría bueno porque yo pago lo mismo de impuesto casi que de lo que consumo. Sí. ¿Va a ser una buena medida? Me parece que está bien. Igual sumaría que baje un poco la inflación. Porque las cosas, yo me fui hace un mes y volví y no lo puedo creer cómo aumentaron. Bueno, lo que baje estaría fantástico. ¿Usted le preocupa lo que han subido las tarifas? La verdad que no. No. En Chile, yo te cuento, yo soy chilena-argentina. No, es chile. En Chile es, si no te alcanza, labura más. Es el, digamos, la concesión. Desde muy niño nos enseñan eso. ¿A usted le parece una buena filosofía? Yo tengo esa filosofía, el ahorro y el trabajar mucho. La verdad que todo lo que sea pagar menos en esta coyuntura está bien, pero me parece que eso solo no alcanza. Hay una cosa más integral en la economía que creo que es lo que tendrían que revisar, ¿no? Por lo menos a mí me parece que faltan cosas. ¿Te preocupa todo lo que han aumentado las tarifas? Y, por supuesto. Ayer le estaba diciendo a mi mujer, acaba de llegar la tarifa del agua, 1.140 pesos. Vivo en GONET. Tenés tres terrenos que te cobran 1.140 pesos por lote, solo en agua es una fortuna. O sea, me parece que se le está yendo la mano. Tampoco digo que te regalen las cosas, porque nosotros consideramos que no es así. Pero me parece que estamos yendo a un punto límite. No me gusta para el lado que se está yendo la cosa, porque siempre, de alguna manera, cuando tensás la cuerda, tenés que pensar que del otro lado, si se rompe, hay gente que también se rompe.